Bueno, señores, la operación 5G tiene a todo el mundo con la boca abierta. Estamos sorprendidos, bueno, ya llevamos varios meses desde que empezaron las distintas operaciones del Ministerio Público con diferentes sectores, la familia del presidente, la pulpo y por ahí se fueron. La coral original que fue hace un tiempo con Adán Cáceres y ya le dictaron al grupo de Adán Cáceres la medida de coerción de los 18 meses y ahora están completando, todavía no se termina este proceso porque los detenidos son 13 en este caso, ya hablábamos de esto la semana pasada, pero cuando, y todavía falta más gente, de hecho ya ha salido también la esposa del mismo Juan Torres Robiu, Juan Carlos Torres Robiu, que era el director del CESTUR durante 7 años. Estas 13 personas lograron hacer un entramado, bueno, uno de ellos Rafael Núñez de Aza, que es el coronel de la policía, que es el cerebro de esta operación, logró armar algo tan impresionante, tan impresionante, y cuando uno escucha ahora lo que ha salido del general Torres Robiu y lo que uno está leyendo de los otros también que conformaban la escolta, el primero que era el subdirector y después estaba nombrado como la escolta presidencial, el encargado de la escolta del expresidente Danilo Medina y los demás, incluso la chica que era gerente, una jovencita de apenas 30 años creo que era la gerente de la sucursal bancaria de Banreservas en la Venezuela, en Santo Domingo Oeste y cómo las relaciones entre ellos y cómo sacaron todos esos millones de esas cientos de millones de esa sucursal sin que nadie dijera nada, cómo metieron el cerebro de meter a todos esos militares y policías que recibían a lo mejor algunos de ellos 2 mil pesos o 10 mil pesos con esos salarios de veintitantos, de setentitantos, y lograr sacar miles de millones de pesos con propiedades, con dinero en efectivo a lo largo de tantos años, y uno decir cómo es posible que el presidente Danilo Medina no supiera lo que estaba pasando Hoy, leyendo este expediente donde actualmente hay 13 imputados, veíamos cómo se habla del expresidente directamente, porque se dice que este entramado criminal aprovechando sus funciones su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometieron una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves y que precisaremos a lo largo del informe empezando con las empresas a nombre de personas relacionadas al financiero o sea, Rafael Núñez de Asa, instituciones para supuestamente suplir combustible inmateriables, gastables que nunca nadie veía, vehículos que estaban dañados, que se arreglaban o sea, cuánta creatividad para robarle al Estado, cuando los militares, señores, los militares la Armada, la Fuerza Aérea, lo que reciben son 30 pesos diarios ¿Ustedes se acuerdan que estábamos hablando de eso cuando hicimos el trabajo con el CESFRON? 30 pesos para comer todos los días y esta gente robando millones y millones y metiendo a montones de personas. ¿Y cómo es posible que el presidente Danilo Medina también diga o se quede callado no diga nada? No lo dijo con su familia y no lo ha dicho ahora con toda esta gente Si no sabía ni que sus hermanos estaban en un tramado de corrupción, menos va a saber de esa gente Es muy interesante que normalmente en tiempos de transparencia, en corrupción en el gobierno dicen que solamente vemos la punta del iceberg, pero esto ha generado tanto interés porque lo que estamos viendo es el iceberg, o sea, estamos viendo todo lo que se está moviendo porque normalmente uno se entera de lo que hizo un ministro, lo que hizo el presidente o la familia del presidente, pero esto ya es lo que hizo el anillo O cosas que rodeaban cercanos Otra cosa que indignó mucho a las personas en redes sociales y en general a la población era que el general, según alega el Ministerio Público, era que el general Torres Robiu utilizaba fondos del CESTUR para pagar ropa de marca, pagar tarjetas de crédito e incluso la matrícula escolar de sus hijos Tiene que ver eso como una beca, ¿no? Él distraía fondos de esa entidad para cobrarse eso y además desviaron más de 220 millones en tickets de combustible entre todos Y ahí cita las empresas Pero que no es combustible, no era combustible Claro, no era combustible Como los 70 millones aquí Sacaron 220 millones Porque había complicidad con el dueño de una bomba Con varios, dueños de varias bombas Con suplidores, porque eso es, a los suplidores, al CESTUR y al CUSET era como, ok, te vamos a dar, tú pones que son 10 millones, pero en realidad son dos, lo que tú vas a suplir, si es que vas a suplir Y entonces tú nos devuelves eso y tú te quedas con tanto Con un montón de empresarios, con un montón de policías, con un montón de militares que estaban recibiendo Todo el mundo sabía, todo el mundo sabía, esto no era una cosa pequeña, esto era una cosa grande Y no decir que nadie dijera nada, nunca, claro, ¿por qué? Ahí es que está la pregunta ¿Por qué hicieron eso tan grande? Porque se sentían protegidos, se sentían seguros ¿Por qué nadie denunció? Porque veía que eso venía desde arriba Si estamos hablando del director del CESTUR y el del CUSET O sea, el del cuerpo presidencial, especializado de seguridad presidencial Eso son los que están al lado del presidente Entonces el presidente tiene que saber, yo no puedo, o sea, me va a caer gas si yo digo algo Lógico, entonces todo el mundo lo que está esperando es ¿Cómo vamos a llegar hasta la cabeza de todo esto? Porque el responsable ulterior de todo lo que ha pasado No es que él tenga que saber todo lo que pasa Nadie puede saber, ni siquiera uno en su empresa sabe todo lo que pasa En una pequeña empresa, menos en un país Pero cuando son todas las personas allegadas, íntimas, de tu día por día No puedes fingir demencia, no puedes decir que no sabías Y sobre todo si eres la persona mejor informada de este país Porque tienes todos los servicios de seguridad en tus manos Que a propósito de seguridad, hablar de que con inteligencia En inteligencia se gastaba esa cantidad de dinero O sea, se sacaba esa cantidad de dinero supuestamente para inteligencia Y que no hubiese, por lo menos en parte de las Fuerzas Armadas Una auditoría para saber qué es lo que está pasando Con tanta gente seria que hay en las Fuerzas Armadas Señores, igual que en la banca ¿Cómo es posible que de Banreserva se desviaran todos esos fondos En una sucursalita o una sucursal grande de Venezuela De la avenida Venezuela? Porque no sé cuál es el tamaño de esa sucursal Pero no puede ser que una sucursal, una sucursal de Banreservas Este sacando toda esta cantidad de dinero Y que nadie por encima de esta gerente diga nada Nadie, ni siquiera los compañeros que estaban viendo también todo lo que estaba pasando Yo espero que el Ministerio Público tenga pruebas suficientes para probar todo esto Porque, miren por ejemplo, ellos explican que además que a David Agustín Abreu Padilla Uno de los co-imputados que es apellido Ovalles, César Félix Ramos Ovalles Le era entregado el dinero por el imputado Ovalle en cajas y fundas de regalo Con montos que oscilaban entre un millón de pesos y un millón doscientos mil pesos O sea, cuando el dinero está en efectivo es muy difícil trazar ese cordón de esa transacción Claro, por supuesto, pero follow the money, sigue el dinero, el rastro del dinero Pero ¿cómo lo sigo? Sí, me lo he entregado en fundas Se sigue, se puede seguir y se puede saber Ahora, hay una cosa que también llama la atención Esta gente involucraba a toda su familia A sus suegros, a sus exmujeres, a sus exsuegras A sus compadres, a sus amigos, a sus amigas Pero sus esposas sí participaban activamente de lo que estaba pasando Padre y madre de hijos, señores Que pensaban que este gobierno iba a estar, el PLD y Danilo con su poder iba a estar toda la vida Digo yo, porque ¿cómo es posible que se involucren los dos? Porque se quedan los hijos sin papá y mamá una vez son juzgados En este caso, Robiu, Torres Robiu, su esposa, Greidy, que estaba en Conani Greidy Cuello, que primero estuvo trabajando para el Ministerio Administrativo Para organizar los eventos y todo eso Y que ahí ya sacó el famoso cheque ese, ¿te acuerdas? Que le entregó Girón, porque Girón sigue cantando Y ojalá hayan otros cantantes también ahora en este nuevo grupo Que de hecho ya debe haber Pero esta señora pasa al Conani Y quiere establecer el mismo estilo Cuando sale Bertonesa Con Núñez de Asa, dentro del Conani Y bueno, este niño Guido Gómez Mazara hizo una denuncia Perdónenme lo de este niño, yo estoy hablando como si estuviera en la sala de mi casa Este doctor Hizo una denuncia, Guido Gómez Mazara Diciendo que ella está involucrada en la compra de un yate Por valor de 700 mil dólares 700 mil dólares Porque además es burdo, es burdo Mira, las autoridades señalan que valiéndose de puestos falsos Cuello Coste, que es Grevy, Cuello Coste, la esposa de Robiu Nombró a varios militares en el Conani Incluyendo al coronel Núñez de Asa Quien tras bambalinas funcionaba como director financiero de la entidad A pesar de que fue designado como encargado militar de la institución Que está llamada a proteger la niñez y la adolescencia en el país Ella no está detenida No, ella no está detenida Ella no está detenida, pero ella estará detenida Ella no figura en el expediente tampoco Todavía, porque eso acaba de salir Es posible que haya salido de otras declaraciones, de otras interrogatorias O sea, ya veremos más personas detenidas Así como este grupito salió del primero, así puede seguir saliendo La verdad es que era un entramado extraordinariamente grande Ahí están acusados de lavado de activos, están acusados de estafa al Estado Están acusados de todos los términos estos No darán abasto para llevar a cabo y finalizar todos estos procesos judiciales Porque es un acuario muy grande Es un acuario grande Y hay un abogado como decías tú Que lo defiende a todos los peces y a todas las especies marinas Él es el abogado de todo el acuario Cándido Simón Va a guisar Y bueno, ya para terminar con esta parte de la diana Tenemos una noticia que considero que es muy buena La empresa Claro anunció ya públicamente el día de hoy Que su actual presidente ejecutivo, Rogelio Viesca Pasará a otras responsabilidades en México A manejar una empresa que se llama Red Nacional de Última Milla Y en su lugar, aquí en República Dominicana Se queda el licenciado Carlos Cueto Que ya lleva muchos años en la empresa Y pasa a ser el primer dominicano en manejar la empresa Como director general y CEO Algo que claramente es un reconocimiento al talento Aquí en la República Dominicana Y una noticia que por supuesto es relevante Ya que las telecomunicaciones Hoy más que nunca son fundamentales No solamente para temas profesionales Sino por supuesto familiares, personales y de toda ella Bueno, pues felicitamos a Carlos Cueto por este logro Es la primera vez que un dominicano ocupa esa posición en Claro Y a todo el equipo de Claro Y mucho éxito en su gestión Señores queridos